Una perra, chúpame el pie, vamos a calmar, no, no me baño hace tres días Este rayo Haz like si apartaste la mirada Que húmedo, cabrón Que se hace de desayuno Una tortilla Prueba comida mexicana Como los mocos Que se hace de desayuno Una tortilla Prueba comida mexicana Como los mocos Este es el ejemplo de que a veces da igual la letra Lo importante es como suene una canción Esto es un temazo Y tiene comentarios super random